Hace unas semanas, al señor Barriga le regalaron una muñeca con un aspecto raro y tenebroso, cual el pequeñín más abofa no le tomó tanta importancia y decidió quedarse el obsequio. Pues le hicieron un favor, pues ¿quién se va a bañar con la luz apagada? Los espíritus chocarreros haciéndoles el paro y se quejan, vaya, vaya. Anyways, noten lo que dijo el fodongo, que eso pasó a las 10 de la mañana y resulta que esa muñeca es un espíritu protector del amanecer como indica sus instrucciones. Echémosle un vistazo. Las reglas dicen, desembolsa a Lily, no la pongas enfrente de los espejos y ponla en un área donde quieres que proteja. Sé bueno con Lily y no te espantes si miras que se mueve y debes tenerla afuera desde octubre 1 hasta noviembre. En la red se puede leer un poco sobre esta extraña muñeca. Algo que es muy intrigante es eso que dice sobre que Lily es un ser poderoso, embrujado y que se debe de tener cuidado y respetar las reglas. Algo para lo que Chepe no está acostumbrado a seguir reglas, no señor, eso es imposible en cualquier ocasión en la que el topollillo se encuentre. No sé qué le echaron al pelo, no sé qué le echaron, no sé si esto sea malo o algo. Ya llegó otro carro y ya se quiere meter. Quién sea, quién sea. Y entonces yo la voy a enterrar, vamos a enterrarla. Vamos a enterrarla, la voy a enterrar porque me dijeron que... Me dijeron que las cosas malas y lo que tenga así malo, que lo entierremos. Voy a hacer un pocillo aquí de voladilla. Lo juro, el día de ayer... ¿Antier cuándo llegamos de Los Ángeles? ¿Antier? ¿Antier que llegué? Me acosté como si nada. Y lo vuelvo a repetir para que la gente me crea, lo juro, por lo que más quiera. Que sentí que me agarraron la mano, así era cuando me estaba durmiendo. Y me agarraron la mano y yo me quise... Me quise zafaro y que me le zafo así. Y ya me desperté, agarré la cobija y que me cobijo bien cubijado y ya no sentí nada. Si claro, ¿por qué taparte todo con la cobija eso te protege? El fantasma al mirarte tapado ha de decir, chin ya se tapó y ahora, ¿quién podrá defenderme? Aparte dice el enano que le agarraron la mano, quizá era Luis el pintor que le estaba acariciando el glúteo y dice que la mano. Hasta que se le hizo a la gente verme agarrar una pala. Si, ¿por qué ya se te ha visto agarrar palo? Porque la gente sí quiere que trabaje así. No se te vayan a romper las uñas, Doña Florinda. Ahora sí estoy trabajando, miren. Qué milagro. Mira, mero ahí. Mero ahí. Y yo prefiero enterrarla, mira. Pues ven, prefiero enterrarla. Prefiere enterrarla, pero más aunque se la entierren a él. En fin, ¿ustedes creen que en verdad asustaron al chaparrín? ¿O será una más de sus hazañas topoyillescas del macetudo? Los leo. Y con ustedes, el señor señora que canta con las cejas. Con ustedes, el cejas de gusano, quemador, pincheto, pollo. J.C. dice, y el Frankie de Villegas. El picoso dice, perfumen, de chuchi pantalón de Kari. José Guevara pregunta que es esporofay y Warrior dice que Chepe solo sabe. La Wendy nos dice que él no entiende que se ríen de él, no con él, y tiene razón. Orlando comenta que está sonando en Oaxaca, los niños triquis la traen de novedad. El baquetón dice que en Hong Kong suena macizo, al igual que en Japón, como dice doble gué. Balurís comenta que en Dubái está sonando bastante también, al igual en Francia, como dice de Asun. Como también en China escuchan al capo, dice Abel, y de Asun se ríe. José Manuel dice que en la India también. En Mayatepec se está haciendo viral, comenta Luisito, y no puede faltar el Reino Unido, como dice Mark Sucretes. Soy tu padre, comenta, que en Suiza la ponen mucho, todos la piden, José pregunta, que sí, todos, todos, y le contesta que sí. Hasta lo policía la pone, y todo muy orgánicamente. Alís afirma que en Tangamandapio es la canción más sonada, y el Navajas dice que en Rusia hasta los osos la traen a todo volumen. Iván nos dice que en Arabia está sonando bastante, todos la traen sonando en sus camellos. Chemzy dice que en Igual en Haití suena la rola, al igual que en Alaska, como comenta Brenda. Balurís, nuevamente, dice que en Dubái también, y Brenda responde con que escuchó que en Marte fue la primera canción que se escuchó. Sad Boys dice que en Antártida los pingüinos se pusieron belicones. Por último, dice Zuli Perfumi de Chuchi. TikToker87 dice que hace unos días Chepe se sentía influenci, pero ahora ya es cantante y otra vis. Y si es verdad, mañana será basquetbolista de seguro. Y por último, Mark nos dice que la canción de Alfombra Roja no tiene lógica. Y es muy cierto. ¿Qué es eso de que lo ven llegar en Alfombra Roja? ¿Que se cree que es Aladín o qué pedo? Chepe Aladín volando en la alfombra nomazurrando el palo méndigo chicle morado. Algo inesperado acaba de suceder con el señor Mazabofa. ¿Recuerdan cuando mandó a hacer su cerca mal hecha pidiendo descuentitos? Sí, esa más mejorcito para que me salga más baratillo. Pues lo que nadie esperaba acaba de suceder, notense el sarcasmo, sucedió lo que nadie miró venir. Que el bastardete costalero ya no les quiere pagar y ya salieron mal. Oigan, voy llegando de Los Ángeles, de allá con Rancho Humilde, para armar la gira 2024. La gira molera, una de dos morisquetas, o mete 50 personas o lo meten a un paquete con Atanael Cano y dirá el pitufín que la gente fue a verlo a él. Pero ese es otro tema. Total que vino un camarada que vino a arreglar aquí para activar los sensores, que no sé qué. Se aventó un día completo y después vino a otro día, todo el día estuvo aquí arreglando. Le dije a la persona que me lo trajo, le dije a la persona que me lo trajo. Este, a ver si no está aquí todo el día, haciéndose que está arreglando, que está haciendo esto, que está haciendo esto para después dejarme caer y cobrarme el precio bien carísimo. O pues eso le pasa por bruto, este patas de pumba siempre busca descuentitos con sus disque amigos, eso le pasa por tacaño. Aparte no quiere aflojar la feria, quiere que le hagan milagros con tan bajo presupuesto ni que fueran magos, ahora chilla porque el portón se lo hicieron de hojalata como la macetona que se carga. Cuatro mil dólares, cuando estos picos que van aquí, sin la lámina, valen como trescientos dólares en la Honda y Puc, ya hechos, trescientos, seiscientos, ponle que se haya gastado mil. Y luego me puso esa cerca, me puso esa cerca que está ahí, entonces resulta que esos picos que están ahí, también él me los puso y dijo que él los estaba haciendo en su taller. Pero alguien me llevó a verlos exactamente donde ya están hechos. Lógico, pero no te van a cobrar exactamente lo que valen, te cobran el tiempo, tiempo que pierden por estar siguiéndote el juego de señor Don Codo Cenizo. Seguramente le van a cobrar solo lo que cuesta y ellos poner su tiempo, su gas y su herramienta para que la casita del topollillo se mire bonita y no se enoje papá pitufo. Hazme el fregado favor mendigo chicle morado. A ver, mira, tira, ya pega mira, tira. Tira, aquí está pegando. Si ya vimos pega más que tus rolas topollillas. Ahí está pegando, ¿por qué? Porque no la supieron poner de aquí. No supieron poner la de aquí. No hicieron bien el trabajo. Una puerta no tiene que pegar. A ver, hazlo tú pues. El señorito José Torres, el más abofa, ya se compró unos nuevos mamelucos porque los que tenía ya olían a puro glúteo guardado. Según él dice que como lo ven lo tratan, palabras que al enanito no le quedan, ya que con esa ropa parece como si Sol León tuvo un hijo con él y Sol fue quien lo vistió. Les voy a mostrar los zapatos Dior que compramos, los glú y pitón. Los glú y pitón dice. Los zapatos Gucci que compramos, me compré también este saquito para el rato. A darle un rato al ballet parking, a que albertano que ocurrencias del morocotopo. Los zapatos porque a mí me encantan y me gustan. Y no es por presumir. Miren, otra vez, otra vez. Van a decir muchos que presumido, que presumido, que presumido. No. Muchos a como se visten, los tratan. Aunque el chepe se vista de pluma, chepe se queda. El prieto pluma el rey de las canciones humorísticas. Ahí sí es top número uno. Tiembla el brincos tierras. Ay, ¿dónde? ¿Dónde está el bulto? Aquí estoy. Esa es la realidad. Muchos se visten mal y los tratan mal. Andan en changletas ahí bien mal vestidos. Los tratan mal. Te vistes de marca, andas acá con todo y ahora sí te ponen respeto. ¿De qué hablas y siempre anda bien Fodongo? Al parecer ese mameluco grise, su favorito, duró como un mes sin quitárselo. Pero ahora el pantuflero señor, señora va aumentando su colección de mamelucos. Los que tengan pequeñines, apúrense a comprar los mameluquitos. No se vayan a terminar ya que chepe compra su ropita en la sección de niños. Bueno, no solamente los mameluquitos están en peligro de extinción, también los suéter de abuelita. Cuidado que chepe anda suelto como no sabe cómo vestirse raza con toda la ropa le vale que sea de abuelita o de recién nacido. Me gustó mucho, me quedó un poquito grande, pero yo me la quise traer, yo la voy a mandar a arreglar, así que no hay problema. No sé por qué me gustan este tipo de camisas a mí. Pues yo digo que esa sí le queda, ¿qué opina el público? ¿A poco no le queda ya que es como piel de víbora y está mudando piel? El mendigo cascabeludo pitufín malvado. Mira, qué guapo. Batalla para quitarse la playera y como no con tremenda macetona de buzón. Si no me he hecho flores, yo, ¿quién más? La última, aquí, esta que también me gustó mucho. Mira, otro suétero. A la pura medida, a las puras medidas. Que les digo, el señor señora ya es abuelita, pero según él se siente que anda entre la chaviza, hasta se cortó el pelo según a la moda, pero le rasuraron mal el melón. Aquí andamos cortándonos el pelo, y aquí el parentomino cortándose el pelo. Este parentomino cortándose el pelo. Un aplauso para el compa, le dejó el melón desanivelado para la junta más importante y de la carrera cómica del marranito aguado de pan. Después de tanto circo en la gran casa morocotopiana del señor chicle morado, ahora sale a las calles a lucrar con la gente indigente en situación de calle. Te voy a mostrar cómo, qué es lo que comen aquí los hombres, las personas que están aquí en la calle. Ya mostraste lo que tú comes, puro cóctel revuelto de no sé qué, pero eso a ti no te da pena como todo un marranete. Pero de perdido nadie va y te pone una cámara en la cara exponiendo tus marranadas. Tú solo te expones, pero eso no te da derecho a exponer vidas ajenas. Tú como si los grabas y a ti, no quieres que te graben o los demandas mendigo viejo morado. Pues en donde quieres que la caliente bruto, tú que según todo lo tiene no prendes el aire en tu casa, los indigentes viven como pueden y tú como quieres, pero eres un culo de primera. Le traje unos tacos, pero anda enojada porque no anda en sus cinco sentidos, pero la bronca no es conmigo, es con eso que fumar. Nel no te equivoques mendigo Moyoyoyo, ellos sí aceptan la ayuda pero ya se dieron cuenta de que los graban por conveniencia y tienen dignidad y no quieren ser vistos así. No son como tú que aunque tengas el hongo de afuera en las patrullas, te vale y así sales hasta en tus videos de disque Música Pitera. Ahí, entonces alcanzas a mirar ahí donde está la sopa, acércate, esa es la sopa que comen ellos. Es bueno ayudar al menos afortunado, pero ¿cuál es la necesidad de exponerlos así? Es solo para tener algo que grabar y ganar de eso, nunca lo hace de corazón y todo por ganar un dólar más. Bien se dice que el ábaro nunca se topará con la verdadera felicidad, por eso siempre anda con la carota de jugo amargo el gominolas y se admira de la situación de los indigentes. ¿De comida? Déjate. No quiero. Te lo voy a dejar aquí. No quiero. No pasa nada. Aquí te lo voy a dejar, ¿ok? Te lo comes cuando tú quieras. José Torres el marranete de pan ha logrado llegar al puesto top 6 en Sporofay, pero ¿a qué se debe? Verán, el señor Mitotti se la ha pasado diciendo que su gran éxito se debe a que se acopló al estilo nuevo, lo que le gusta a la chaviza. Ah, pero aparte de todo, lo más principal, que no se les olvide que es top, orgánicamente, no como otras empresas que pagan para estar en el número 1. Un saludo a Rancho Humilde. ¿Entrarías a la compañía Rancho Humilde? Yo te diría, no, ni aunque me pagaras 3 millones de dólares. Y te lo digo bien, no entraría con Rancho Humilde porque yo pienso diferente y yo no me voy a dejar robar. Bueno, bueno, eso es otro tema. ¿A qué se debe que la canción del marranín macetón esté en top de México? Pues por la simple razón que hizo su borlote diciendo que era top sin serlo y la gente fue a verificar si era cierto o no buscando el nombre de la canción en Sporofile. Cada búsqueda con ese título cuenta como una vista para el borlotero, no significa que la gente la escucha, al menos en modo serio no, pura burla. Siempre es lo mismo con el Gominolas cuando saca una canción nueva, dice que ya pegó y en el proceso logra engañar a uno que otro, pero al público pensante nunca lo logrará engañar. No le importa que se burlen de él, le pueden decir de todo todo, pero que le digan que no es cantante, eso no porque ahí sí se enoja el albóndigas. Hashtag José no es cantante. El patas de marrano de pan le juega una broma de mal gusto a unas señoras que fueron a visitarlo. ¿Han escuchado el dicho que dice entre broma y broma la verdad se asoma? Pues Morocotopo ya se asomó con esa macetona de Funko Pop. La otra vez les dieron tiques como dice Chepa, pero esas multas se las deberían de dar al Morocotopo, ya que él mismo los alborota a que la gente vaya. Donde gente siempre todo el día, desde las ocho de la mañana nos están molestes y molestes. Se levanta a las doce, no le crean. Yo les dije ya los voy a correr, ya me enfadé yo que me estén molestes y molestes y molestes y molestes todos los días. Exclamó Margarito, noten cómo le sale tan natural el papel de arrogancia al gominolas, ya que así se comporta fuera de cámaras el señor señor. Estaba grabando en vivo, pero pues mejor no grabamos. No, pues que tiene, pues para que sepa la gente, porque si, 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 si se agüita uno. Están viniendo diario, diario, molestando ahí toda la mañana, todo el día, toda la tarde, toque y toque y grite y grite y que coseque, que coseque, que esto y que lo otro y se agüita uno. Entre bromas sacó todo el veneno y luego dice que los víboras son los Hades mendigo gelatinudo este. ¿Y vamos agüita? Eh, ya vamos agüita, ya no se agüita, pues es que si se agüita uno. Oiga, es la primera vez que mal nos recibió. Noten cómo a ellas sí les aplicó esta broma de mal gusto. Ah, pero no fueran unos machos porque no señor, a esos no se les ofende ni de broma, no vaya a ser que se le escapen al topollillo. ¿Qué cosa? Sí, estamos unos cuáles. Ahora, pues que les va bien, eh. Sí. No se crean, oiga, nomás estamos jugando, es una bromita, hombre. Mira, así se agüitó, de verdad. Se agüitó, no. Es pura broma, nomás, es un video que... Venga, hombre. Venga, hombre, es un video que estamos grabando nomás. Venga, si es un video nomás, hombre. Nomás estamos jugando, se lo juro. Gracias, José. Véngase. José. Eh, arriba, dice para acá, venga. José, óyeme, no puedo caminar tanto. La doña no puede caminar tanto, y el bastardete muy lleno de ponzoñas sale con sus morocomamadas haciéndole pasar un mal rato, aunque sea de broma. ¿Sí le hago para coro o qué? Sí. Uy, sí, cálmate, pero si no estabas actuando solo mostraste tu verdadero ser, un pitufo gruñón vejete chiflado. Se está cortando el pelo, si ya está pelón, ¿qué le pena? No, apenas lo... Jaja, y pensé que había visto mal que ya se está quedando calvo de tanto coraje que hace. ¿Por qué ahorita? No, pero nomás se ponen para el país, porque ya andamos muy greñudos. Ok, para irnos a comer y a bañar, déjame el brinco para allá, que al cabo esta gana. No, no vaya a quemar, ya. No voy a caer, con cuidado. A ver. Para no abrirla. Tómense. Ahí voy a echar un baño yo. Y así es como el morocotopo, a pesar de caer bien gordo, supera las metas de lograr caer aún más mal mendigo calvo gominolas. ¿Cómo puede que se ponga cuando toquemos y salgamos luego, luego con... Ya va a comenzar con sus morocos chaquetas mentales el marranete con su perfume chuchi. Él piensa que lo recibirán así. ¡Gracias a tu madre! Aquí el chumas tiene que tener mucho, mucho cuidadito con lo que dice ya que el duendecillo maligno lo está viendo. Y como ya anda bien a Lucín que va a llenar el zócalo, hay que darle por su lado, mientras tía Kari y Carlita tiemblan de miedo por eso lo solapan. Porque es una artista que vas a querer ver su nuevo hecho. Escuchar. A la Kari siempre la corrige el gominolas. Sí, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Hay una venerita que está arreglándose también apartando y la por primera es en la persona. Sí, nos diga, quedamos. Va a ser la primera en el medio y la tercera, porque la gente la va a estar pidi, 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 la quieren escuchar tres, cuatro veces. Pues la mera verdad la gente dice que suena bien la canción, la mejor parte es cuando se termina y también cuando le bajan a cero el volumen, se escucha mucho, mucho mejor. En Morocotoco se siente bien feliz que la gente se burle de la canción de Perjumi de Chuchi. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que ha hecho posible que Alfombra Roja esté pegando bastante, como le dicen por ahí. Como siempre Chuma y Kari diciendo que sí porque luego no hay morisqueta Bali. Estuvimos platicando con fuerza régida ahorita, pero no para hacer dueto porque ellos andan en lo suyo y se respeta. Este macetón siempre que se topa algún famoso, siempre le pide un dueto, a todos les pide y solo le dicen que sí pero no le dicen cuándo, hasta la fecha no lleva ninguno. Y seguramente fuerza rígida va a querer hacer un dueto después de que hablaste de ellos, pero no solo eso. Cuando le mando un saludo a tu hermano el Chuma, cortaste el video porque te dio envidia que Jesús lo conociera. Yo le pedí un saludo al de Fuerza Régida y pues él me respondió de una manera pues diferente a un saludo que yo le había pedido para mí y pues yo edité el video y lo subí a mi página. Yo le pedí un saludo, le dije oye, hacemos un videíto, mandas un saludo para mí porque voy a subir esta parte a mi Facebook y así, así. Y pues cuando yo le pedí un saludo, dice saludos para mi compa Chuma. De manera que te agarre y te bese. ¿Eh? Y nuevamente por tercera vez, el señor mamá Pitufo tiene un encuentro con la policía a sus mejores amigús según Chepa. A ver, aquí llegó el Chéry, vamos a ver qué pasa. Hola, hola. ¿Eh? ¿Qué? Lo llaman por su apellido, de seguro se apelló. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y miren la caminadita como queriendo no llegar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿No recuerda? ¿Quiere hablar contigo un poquito? Ok. No problem, de ver, ¿no? Ok. No problem, dice Chepe, es lo único que se sabe. No problem y problem es lo que siempre anda causando el verdulero este. Que alguien llamó anónimamente y que estaban preocupados por el grafite, mirando el grafite en su puerta y que querían saber que si todo estaba bien. Le debería de decir, me, rayar puerta, porque yo ser mucho mi Toti y eso me sirve a mí porque sacó mi video y ganó mucho, mucho. Cuando comiencen a investigar que Chepe se hace las cosas el mismo y les hace perder el tiempo, a ver cómo le va al marrano de pan. Si dile eso, pero no se te ocurra decirle que tenemos cámaras pero que no jalan de pura causalidad como cuando se perdió el balto. Carlita como que muy a fuerza mastica el inglés, debería de poner a la tía Kari a traducir ya que será maestra según el morocochuchi. Es que no sabemos inglés y yo no me quiero ir ahí mal. Vamos a preguntar para allá, a ver si hay un muchacho. Exclamó la maestra. Dile que nos avientan huevos y todo, mira, 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 eh amigo. No, hace cuántas pasas. Ese apenas se le cayó del susto. Solo de eso. Every day people. Ok. Mira, hasta que hay un huevo. Exclamó el mitóman. He was on the wall the other day, and then they painted the pink box. He, um, on the wall? Yeah. Sí, every day. La cara del policía no le crea al marranesco. Esto se va a poner muy emocionante cuando lo comiencen a investigar por andar con sus morocomamadas haciéndoles perder su tiempo. For, when everybody's okay. It's okay, thank you so much. The kids are okay. No, no. They just got here. Ya les dije. The kids, no, no hay niños. Pues nomás los niños recién nacidos. ¿Cómo de que no hay niños? ¿Por qué mentira en eso? Mi toma no amás no poder mendigo macetón. No sé, porque miró el graffiti. No miraron. No dieron, no dieron tampoco un número, no dieron nombre, pero nomás. No, pero el graffiti ya está desde hace mucho. Pero, ajá, es lo que él dice, él fue reciente o fue reciente. No, no, el graffiti es maybe... Two weeks ago? Sí. Two bakings, two bakings, dice el bruto. Dice, dile que no haga mucho caso, que yo le voy a hablar cualquier detalle. X de ya se las huele al chepe que la gente lo van a estar reportando cada que haga sus mañas, por eso le urge las tocadas porque mitotes, en su casa, ya no se va a poder. El champurresco José Torres asegura que su corrido perfumi de duchi está arrasando por todas las redes. Pero, ¿a qué se debe a que ande bien chiflado de boca suelta? Como pudieron ver, le mandan videos usando su audio mojoso, y por eso dice que mochos mochos están escuchando el duchi en Sporofay poniéndolo en el top 15. El corrido de alfombra roja, me acaban de decir que está en el top 15 en Sporofay en todo México. Otro pinochesco que solo ilusiona al chepe, no llegan ni al top 100, y ahí anda bien chiflado el moco seco. Por ahí anda alguien dándole alas al chepe diciéndole que ya pegó, y chepe bien creído el inútil.